Antivirgencidad Mi Guadalupana Yo quiero pecerte un canto valiente Que México entero te diga sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste Porque de nombrarte la lana se inflama Tu nombre es orgullo y el mundo lo sabe Que eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares estrellas Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula eres Es un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendijiste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi Virgen ranchera, mi Virgen morena Eres nuestra dueña México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares estrellas Y la que con sus manos sembró risas